Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de que terminara la competición de Qatar, vuelve la Copa del Rey y los partidos de esta segunda ronda de la Copa del Rey se juegan el 21, 22 y 23 de diciembre. En nuestro caso, pudimos pasar sufriendo contra el Quintanar del Rey y esta vez nos tocará enfrentar contra el Cacereño. El Club Polideportivo Cacereño es un club fundado en el año 1919. En el año 1943 ascendió a tercera división y en 1952 en segunda. El estadio en el cual se va a disputar el partido de hoy se llama Príncipe Felipe y tiene una capacidad de 7.000 espectadores. Hay una curiosidad de este club y es que antes se llamaba Club Deportivo Cacereño pero ahora parece ser que han cambiado el nombre a Club Polideportivo Cacereño y actualmente milita a la segunda división del grupo quinto que creo que es el grupo de Extremadura y actualmente se encuentra en la quinta posición. Este va a ser el rival contra el cual nos vamos a medir en el día de hoy. Como ya había dicho, nosotros veníamos de haber ganado y haber sufrido contra el Quintanar del Rey mientras que el Cacereño viene de meterle un 3-0 contra el Córdoba en su casa. Por lo tanto, seguramente será un partido complicado. Y sobre las alineaciones que ya han salido tenemos lo siguiente. Por parte del conjunto local tenemos en portería a Iván Moreno, Capa, Ruimán, David Grande, Bermu, Samu Manchón, Pedro, Traoré, Garci, Karim y Samu Gómez. Los suplentes van a ser Alfonso, Santa María, Aguado, Molina, José Martínez, Klausí, Iván Fernández, Solano, Carmelo, Telles y Miguel Nieto. Todos estos jugadores entrenados por el entrenador Julio Cobos. Y por parte del Girona tenemos 11 de gala, no queremos que se repita la misma historia que el anterior partido. Y tenemos a Juan Carlos en portería, Miguel, Arnau, Ramón Tarrats, Tati Castellanos, Toni Villa, Aleix García, Oriol Romeu, Jan Couto, Santi Bueno e Iván Martín. Estos van a ser los 11 protagonistas por parte del Girona y los 11 anteriormente mencionados por parte del Cacereño. Como ya habéis podido ver por parte del Girona, hacemos jugar la mayoría de titulares porque son de esos partidos trampa. Y bueno, antes de que empiece el partido vamos a decir un resultado para predecirlo. Yo creo que hoy se volverá a sufrir, ¿no? Porque es un campo de césped natural, creo. Y además ellos juegan de local y contra un primero, por lo que la gente apretará mucho. Pero bueno, yo digo que el partido va a quedar 0-2, ¿vale? Vamos a ganar 0-2. Y los autores de los dos goles van a ser Tati Castellanos y Cristian Estuani. Así que nada, gente, ahora vamos a esperar a que empiece el partido. Vamos a reaccionar a esta segunda ronda de la Copa del Rey. Y nada, os dejo con la reacción. A ver, vamos, 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 vamos. Ya comienzo. Juan Carlos Schof. ¡Ah, qué bueno! ¡Va, va! ¡Joder, macho! Era buena, era buena. ¡Uf, pero justita! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Cago en la puta, tío! ¡Estamos bien! ¡Joder! ¡Todo por un puto horror, tío! ¡Cago en la puta! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Oh, Carlos, tío! ¡Buena, Tati, buena! ¡Joder, menos mal, tío! ¡Oh, sí, no! ¡Todo estoy prestigioso! Sí, 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 ha entrado a su ritmo. Bueno, pero ha llegado el gol. Grande, Tati, grande. ¡Ya no nos robó! ¡Ahí está el final de la primera parte! ¡Oh, final de la primera parte! De momento bien, pero falta un golito. ¡Ahí está el final de la primera parte! ¡Va, vamos! Y empieza el segundo tiempo. Equipo extremeño. ¡Ah! Bueno, cambios para el Cazereño. Se va a Vermu. Y también cambia el Girona. Entra Estuani. No sé quién se va a ir. Entra Telles. El Cazereño. Se va a Ruimán también. Entra Klausín. Creo que hay algún cambio más. Se ha ido Karim Y ha entrado Iván Fernández Por lo tanto, tres cambios del cacereño Y uno nuestro No sé quién sí ha ido A lo mejor Tati Ah, ya han contado Va, sí, ya han contado Va Va ¡Hostia! ¡Uy! 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 Primera de Estuani casi la enchufa Joder, portero Hay portero, ¿eh? Portero, hay portero Joder, no había que tocar el portero Bien centrado ¡Uy! ¡Hostia! Joder, parecía que había entrado ¡Ah, chuti! ¡Joder, p***, tío! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Muy boas! Joder, p***, tío Que golazo nos acaba de meter, tío Y otra vez por una p*** p***, tío ¡Uy, p***, p***, p***! ¡Uy, p***, p***, p***! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bueno, otro cambio para el Girona Se va Ramón Tarras Y Tony Villa Y van a entrar Samu Saif Y Valery Fernández Vamos a ver si conseguimos revolucionar el partido Con estos dos cambios Bueno, otro cambio del Cacereño Va a entrar el Dorsal 9 Creo que se retira el número 11 David Grandic Que creo que ha sido el autor del primer gol Y va a entrar Solano Bueno, otro cambio por parte del Cacereño Entra Aguado Con el número 2 Y se va Pedro Hay cierto déficit físico en el arranque Ay, 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 ay Ay, 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 mira Hostia p*** Joder, macho C***o en la p***, tío Bueno, se van a añadir 4 minutos Qué problema es Va tu hilda de la mano No ha res de dir p*** No hay nada que decir, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Es muy difícil motivar con un equipo de Segona B y eso. El terreno, sí, claro. Sí, sí, pero el terreno era para todos, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias.